. Buenas noches, bienvenidos a Redes, amigos de las ciencias y las células. Hoy trataremos un tema, es cuanto menos espinoso, porque todos sabemos que si una araña muerde a un hombre, éste se convierte en hombre araña, pero ¿qué pasaría si un hombre muerde a una araña? Hoy tenemos con nosotros a hombre araña. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Bienvenido. ¿En qué ha cambiado su vida? Yo era una araña normal, vivía en la glorieta de Emilio Castellar, estaba colgado en una estátua, y estaba normal hasta que vino un tío de radioactivo un día, me dio un mordisco y me buscó la ruina, mire usted. Y dime, y dime, ¿qué poderes ha adquirido del hombre? Poderes ningunos, poderes ningunos, lo que he adquirido ha sido una hipoteca por la tela de araña, ¿me entiendes? Que es muy fuerte, que yo mi tela antes era mía y ahora es del banco, 600 euros por los meses tienen la culpa, ¿eh? Estaba yo muy bien de araña para que me pongan a mí ahora de hombre. ¿En qué ha cambiado? Pues mucho ha cambiado. El, 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 el cerebro. No. Si es que antes me preocupaban solo las moscas, mire usted. Y ahora me preocupa todo, que es que, mire usted, otro ejemplo le voy a poner. Tengo ocho manos, pues ocho sobacos, hay que echar de eso adelante. Este, ¿qué trabajos desempeña...? Ahora mismo estoy de pintor, estamos pintando ahí una nave en Torrejón. Hombre, a mí me dan, me dan lo que es la capa primera porque me cunde. Después, por las tardes trabajo lavando vasos en una discoteca. Y dígame, ya me gustaría terminar, se nos acaba el tiempo de la entrevista. A nivel celular, ¿ha cambiado la estructura morfológica o básicamente se mantiene intacta? Que, que sigo siendo mitad araña. Si que mientras ha hecho usted la pregunta he puesto dos huevos. Y mal nació, mal nació dos arañas. Que les he dicho irse para allá. Dame usted algo para comprarle, porque nada más nacer han dicho, papá llévame a borriquil. Gracias por haber estado con nosotros. Dame usted algo ahí, hombre. ¿Eh? Dame usted un euro, dos. Que no llevo, no llevo nada, no llevo nada. Pero bueno, tan mal estáis aquí en los programas de la 2. Vamos a despedir el programa. Yo me lo he cogido por el rollo cultural. Digo, me había llandes redes, pero vamos que no tienen aquí. No han puesto ni un vaso de agua, no lo ves. Me lo había dicho mi vecina. Me lo había dicho mi vecina, una vecina mosca cojonera que tengo. Me había dicho mi vecina, no te vayas a San de Redes, no te vayas a San de Redes. Te vas a San de Tómbola y cuentas que estuvisteis 6 meses en el bigote de Julián Muñoz. Así que, buenas noches. Gracias.